¡Ánimo! A un famoso gallo giro le compuse este corrido Por ser grande entre los grandes y amigo de los amigos Garante con las mujeres y bravo como enemigo Nacido allá por la sierra del estado de guerrero Tiene presión su cabeza aquí y en el extranjero Lo busca por la tierra para ser un prisionero Indispensable cerebro para su organización Grande mercado a su mando porque le sobra valor Se rifa el pellejo al diario así es de lanza el patrón Su nombre me lo reservo por causas confidenciales Aunque ya todo el gobierno de memoria se lo sabe No ha podido detenerlo para el colmo de sus males Han querido ejecutarlo varias veces los contraños Pero ese hombre inteligente siempre anda bien resguardado Con su escuadrón de la muerte y su cuerno por un lado Abranse que llevan hombre no creen que es cualquier pisón Ya se le hizo una costumbre quemar a cualquier cabrón En el camino le estorbe así es de bravo el patrón Entregamos, entregamos el tema Gracias por ver el video